Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a ver la siguiente información. El sector empresarial consideró solicitar siete medidas fiscales al gobierno federal para amortiguar el impacto económico tras el desabasto de gasolina en Guanajuato. Las que destacan son la petición de que el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales correspondiente a enero se tome como ya realizado. Se solicita la exención total de este impuesto retenido a los trabajadores y además el subsidio al empleo otorgado actualmente por el gobierno federal sea extensivo a las personas que ganan menos de 10 mil pesos mensuales. La estrategia de insensibilidad que me parece que no suma, no le suma y creo que además estarían rehuyendo a su obligación de atender la problemática de ciertas zonas que además fue ocasionada y provocada por decisiones equivocadas, que eso está clarísimo. No estamos ante un acontecimiento natural o de algún desastre, sino es un acontecimiento como se dijo, provocado por el gobierno federal que incluso les puede tener consecuencias legales En 2018, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 34 personas por estar involucradas en robo de combustible. Dos de ellas estuvieron relacionadas con el atentado al comandante Ramón en Villas de Santa Julia, informó Luis Enrique Ramírez Aldaña, titular de la dependencia. El secretario explicó que en lo que va del año han detectado tres tomas clandestinas de combustible. La última fue localizada en Balcones de la Joya la madrugada del martes. Los puntos en donde se han ubicado con mayor incidencia de tomas clandestinas en León son las joyas Barranca de Venaderos y San Juan de Abajo. Vamos a continuar, creo que no queremos que pase una situación, un proceso como lo que les pareció, le pasó al Estado de Hidalgo. Aquí realmente lo que estamos trabajando es una coordinación tanto con el Estado como con la Federación. Y bueno, esto gracias a la ciudadanía. Muchas de las situaciones que vivimos en el municipio muchas veces son denunciadas por los mismos colonos que detectan algún tipo de olor como este y que inmediatamente se tiene que movilizar y ejercer los actos de autoridad para poder detener a alguien inmediatamente, movilizar cuerpos de emergencia y de seguridad. Una mujer de la tercera edad falleció atacada a balazo sobre el bulevar Marion Escobedo en la colonia León 2. El ataque dejó a una menor de 8 años lesionada de un impacto de bala. Hace momentos se reportó su muerte cerebral. Se sabe que los responsables son tres hombres que se fueron a pie a la Barranca de Venaderos. La Feria Estatal de León va por su segunda semana. No te olvides de visitarla. El acceso es totalmente gratuito. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 23 de Enero. La Gusana Ciega. 25 de Enero. Samo y Sandoval. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Toda la información la tienes completa en nuestro portal. Mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información. ¡Gracias!